¡Ya! ¡Ya! ¡Venga! Bueno, bueno, hemos volado más que el otro, ¿eh? Como decías que tiene poco comando... La culpa la tiene Pito. Pero, ¿y tú te ha faltado un motor ahí? ¿Pero qué dices? Si va a tope... ¡No jodas! Me ha faltado un motor, dice, aquí... ...el aceptante. Ahora la coges tú.